...con comida que quedó en estado bastante delicado y que esa situación, bueno, se dio a conocer y ante esto muchos se preguntaron qué es la broncoaspiración y cómo se puede evitar y muchas cosas más relacionadas a este tema. Es por eso que estamos con el doctor Gustavo Stopani para que nos comente un poco qué significa esto y algunos consejos para que nos brinde. Gustavo, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Sí, poner sobre todo de manifiesto una generalidad sobre el tema. Y para que la gente tenga conocimiento y por ahí saber qué hacer, cómo actuar. Pero en realidad la gente confunde cualquier tipo de atragantamiento. Bien. Y nosotros debemos diferenciar francamente lo que es una obstrucción de la vía aérea, que es una asfixia, por un cuerpo extraño, de lo que es un atragantamiento esofágico con comida o con otro cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque hay uno que pone en riesgo directamente la vida y otro no. Te lo traduzco en términos más fáciles. Vos podés tragar algo, deglutir, sobre todo lo vemos más en los niños chiquitos, por eso se tiene tanto cuidado. Y es muy diferente que ese cuerpo extraño, sea una bolita o una moneda o cualquier cosa chiquita, se vaya a la vía aérea porque ahí obstruye la vía aérea principal, que es el mecanismo de la respiración. Eso provoca una asfixia. El chico se va a poner inconsciente, se va a poner azul, cianótico y puede perder la vida. Y es diferente a deglutir un pedazo de carne o un pedazo de costeleta, que lo vemos habitualmente en la guardia, y que eso se trabe en el esófago, que es en el aparato digestivo. Porque ahí no le va a faltar el aire, va a tener todo el tiempo del mundo para ir a la guardia, consultar, decir que tiene molestia, que se siente atascado, va a tener salivación, pero no va a comprometer la vía aérea. Entonces, cuando un paciente se atraganta, ¿cómo nos damos cuenta para dónde fue el cuerpo extraño? Si el cuerpo extraño fue al aparato digestivo, al esófago, el paciente te va a seguir hablando, la desesperación no va a ser tal, va a poder hablar, respirar. En cambio, si el cuerpo extraño va directamente a la vía respiratoria, que por una cuestión anatómica el 70% va al pulmón derecho, porque el bronquio derecho casi cae rectamente, te va a hacer señas, no va a poder respirar ni prácticamente hablar, y en minutos se va a poner de color azulado, que se llama cianosis, por la dificultad respiratoria. Si a eso no le haces las maniobras correspondientes, va a entrar en inconsciencia, y hay que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Previo a eso, un adulto lúcido, y ahora por qué te digo lúcido, tiene muchas más posibilidades de toser, espectorarlo y sacarlo al cuerpo extraño, porque se da cuenta de la gravedad y tiene fuerza. Para un niño es más difícil, por eso ahora en todos los cursos de reanimación, se enseñan las maniobras de resucitación y de expulsión del cuerpo extraño, que son la maniobra de Hemlich, apretarlo al bebé contra el pecho, si es muy chiquito ponerlo pata para arriba y pegarle en la espalda, porque lógicamente es un niño. El adulto tiene más posibilidades de hacerlo por sí solo, no se aconseja nunca meter los dedos, porque eso o lastima o introduce más el cuerpo extraño, y ante la dificultad de no poder extraerlo, iniciar la maniobra de resucitación y llamar al servicio de emergencia lo antes posible, porque probablemente sea un paciente que necesita una vía aérea, una intubación para salvarle la vida. Entonces, para dejarlo bien en claro, la broncoaspiración es cuando se pone en el sistema... Respiratorio. Exactamente. Sí. Ahí te decía que depende que si el paciente está lúcido o no, porque todos los viernes y los sábados sobre todo, ingresan al hospital pacientes con coma alcohólico. Bien. Cuando el paciente se alcoholiza y entra en coma, ya no está consciente, y lo más probable es que vomite por todo el alcohol que tomó, y al no estar consciente, el reflejo del vómito, que normalmente expulsa todo para afuera, está inhibido, y el paciente, para decirlo de una manera fácil que vos entiendas, se traga el vómito. Pero broncoaspiración es aspirarlo al bronquio, aspirarlo a la vía aérea. Entonces, va a ser lo mismo que se tragar a un cuerpo extraño, pero va a ser líquido en este caso. Que el daño lo hace igual, porque es líquido, alcohol, vómito, un líquido gástrico totalmente corrosivo. ¿Se comprende lo que digo? Exactamente, sí. O sea que el paciente se puede broncoaspirar con un cuerpo extraño sólido, o con líquido, o con su propio vómito. De hecho, los viejitos, los ancianos, también se pueden broncoaspirar. Y eso provoca una neumonía por broncoaspiración. Ahora, los cuerpos extraños sólidos, como una bolita, un muñequito, una moneda, una pila de reloj, que también vemos, si van a la vía aérea, tienen riesgo de muerte inminente en tres minutos. Y eso se ve habitualmente. Justamente quería consultar, doctor, ¿cuánto tiempo tenemos para actuar? Es decir, desde que te atragantás, o desde que aspirás a algo sólido, ¿cuánto tiempo? No hay un tiempo estipulado, pero hace de cuenta cuánto aguantá vos meterte abajo del agua sin respirar. Y un minuto. Cuando jugamos, ¿quién aguanta más? Si el que más aguanta, ¿cuánto aguanta? ¿Dos minutos? Claro. Si no, ya sos tuzán, ¿me entendés? O sea, son dos o tres minutos hasta que el paciente pierde la conciencia. Si no lo expulsa, no lo logra sacar, pierde la conciencia, y vos tenés que iniciar maniobra de reanimación cardiopulmonar y llamar al servicio de emergencia. Eso puede ser con líquido, con sólido, con comida, con lo que sea, ¿no? Estamos hablando en general. Pero la gran diferencia es que el que se le va al esófago, a la vía digestiva, siente molestia en el pecho, un atragantamiento, lógicamente tiene salivación, no le pasa el agua, pero va caminando a la guardia, puede hablar, no le falte el aire, puede hablar por teléfono, y puede esperar tres, cuatro, cinco horas hasta que se lo saquen. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. El que se va a la vía aérea, si no lo resolvés, se pone inconsciente, entra en coma, automáticamente. Esa es la gran diferencia. Y para nosotros que somos gastroenterólogos, a veces el paciente va desesperado a la guardia porque no entiende esta diferencia y cree que cuando está atragantado con comida en el esófago hay que sacárselo enseguida, pero el paciente está hablando y muchas veces esperamos un tiempo que la comida se vaya del estómago para hacerle una sedación y hacerle la endoscopía, pero lo importante es diferenciar el atragantamiento esofágico que estuvo digestivo del respiratorio que es la broncoaspiración que viene en cierta manera a ser el caso que vos me preguntaste en general. Doctor, hay dos contextos que nos puede pasar esto, ¿solos o acompañados? Quiero que des consejos de ambos. Si nos pasa a nosotros solos, ¿qué hacemos? Y si le pasa a algún familiar, a algún amigo que estamos en ese momento, ¿cómo actuamos? Ya, los consejos son para, sobre todo, con los que más vemos esto son con padres y niños. Estos cursos de reanimación que se han dado ahora, le han dado a docentes, a todo el mundo, en las escuelas, a maestros, han sido espectaculares. No sé si vos ves que toda la semana un policía salva a un chico de un ahogamiento. Muchas veces son maniobras muy sencillas que al bebé o al chico chiquito lo sacás con una palmada en la espalda o apretándole el pecho o poniéndolo boca abajo y automáticamente lo expulsa. Entonces, acompañado es eso. Y si es con un adulto, ver si lo expulsa, te repito, no metiendo los dedos porque eso hace daño, de última, golpeándole la espalda, sentándolo, poniéndolo en una posición normal, llamando primero al servicio de emergencia, como dicen todos los códigos internacionales, y si el paciente entra en inconsciencia, hay que horizontalizarlo, iniciar maniobra de resucitación y llamar al servicio de emergencia. Y si estás solo es complicado. Si estás solo, es muy difícil que te pase salvo que estés alcoholizado o que te ahogues comiendo, pero es muy raro que no lo puedas hacer solo. Tiene que ser algo, realmente un accidente catastrófico, te diría. Pero lo que más vemos son accidentes en niños con cuerpos extraños en la vía aérea, que muchas veces son fatales. Es una asfixia mecánica, es bravísimo eso. Y si no, lo estamos viendo mucho en jóvenes alcoholizados, que esto sí se lo hemos explicado en las charlas de las escuelas, cuando vos te alcoholizás, entrás en coma y perdés la noción y la conciencia de todo. O sea, no sabés si te podés broncoaspirar con tu propio vómito o tampoco se acuerdan al otro día si tuvieron una relación sexual con sentido o no, lo que hace la situación grave. Doctor, técnicamente, ¿qué es lo que se realiza? ¿Cuál es el tratamiento médico para este tipo de casos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, si lo expulsa inmediatamente el problema está resuelto. Más allá de que después se lo lleve a la guardia, se lo deje en observación. Si no logra expulsarlo, es iniciar maniobra de resucitación hasta que llegue el servicio de emergencia. El servicio de emergencia debe acceder a una vía aérea en el momento, intubarlo ahí, lo lleva bolseando con el respirador hasta el hospital y queda en asistencia respiratoria hasta poder traer el cuerpo extraño y que el paciente esté ventilado y oxigenado. Porque, ¿cuál es el tema de esto? La neurona, que es la célula cerebral, resiste la falta de oxígeno, vamos a decir, tres minutos. Una vez que se lastimó por esa falta de oxígeno, no se recupera más. Y son esos pacientes que vos ves en estado vegetativo, pléjico, cuadripléjico, ¿se entiende? Entonces, lo más urgente es conseguir una vía aérea y después, teniendo acceso a la vía aérea, ya con eso podemos ventilarlo, oxigenarlo y ver cómo solucionamos la obstrucción. Justamente, le quería consultar qué secuelas se pueden generar después de este tipo de accidentes en una persona. No, la resolución es inmediata, como ven los casos estos de los policías que ven toda la semana, que ven que se atragantan con leche o con la moneda, lo expulsa inmediatamente, no es más que un susto, igual lo llevan a la guardia, pero ahí no hay secuelas, o que la obstrucción de las vías aéreas sea por un plazo prolongado, más de tres minutos, donde a veces es como un ahogado, donde a veces vos después que el paciente sufrió la asfixia por ahogamiento, vos lo recuperás, el paciente entra en conciencia, está vigil, pero hay que ver después el daño cerebral que le quedó por la falta de oxígeno, por la hipoxia, entonces, vos accediste a la vía aérea, pero hay que llegar al hospital, hacerle los análisis, hacerle una tomografía, ver si recupera todo el sensorio, con qué escala neurológica queda, y si le quedan o no secuelas que son fundamentalmente neurológicas, cuando digo neurológicas son motora y sensitivas, o sea, estamos hablando de que si un paciente tiene un daño cerebral, puede llegar, depende a cuál sea el área del cerebro más afectada, a no mover los miembros, a no conocer, a no respirar bien. Mientras más rápido se actúe, menos secuelas se va a tener. Sí, lo que le tiene que quedar a la gente que el que se atraganta con comida y se va al esófago, ese te va a poder hablar, va a escupir, va a querer salivar, va a babear en un pañuelo, pero ese no se va a morir, tiene tiempo y va a ir a la guardia caminando. En cambio, el que el cuerpo extraño sea sólido, líquido, o lo que sea, se le va a la vía respiratoria, ese no tiene más de tres minutos para vivir. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque no puede respirar, no puede hablar y se va a empezar a poner a su lado, ese es el que hay que actuar rápido. Si vos lo podés ayudar de alguna manera porque recibiste algún curso de reanimación y tenés una idea, empezás con eso. Antes de empezar con eso, discae el servicio de emergencia. Mientras el servicio de emergencia está viniendo, voy a iniciar la maniobra de reanimación. Eso es lo que dictan los códigos internacionales. Y después hay que rezar mucho para que no quede en secuela porque vos lo podés tener intubado con toda la asistencia y hay que ver con el transcurso de los días qué recupera de todo eso. La importancia de la capacitación, creo que nos capacitemos en ese tipo de maniobras hace que salvemos una vida. Sí, se han visto en los últimos años a raíz de varios deportistas que se han muerto realizando actividad deportiva cómo han crecido los controles médicos a través de los EMAC en todas las disciplinas. El esfuerzo que han hecho sobre todo acá en San Francisco UCMED, el centro médico con todos los cursos de capacitación, asociaciones como Kevin que ha fallecido un chiquito realizando una actividad deportiva donde lógicamente no es responsabilidad de nadie pero siempre el hecho de que haya alguien capacitado te permite jugar una carta más y darle una chance más al paciente porque en la liga esa de fútbol de los sábados también ha pasado de que ha caído uno en paro y gracias a alguna maniobra de reanimación se ha salvado y hoy está vivo y trabajando. ¿Creen que estas capacitaciones deberían realizarse todos los años o por lo menos cada cierto tiempo en las escuelas en las instituciones educativas para que así a los chicos se les quede grabado de alguna manera? Mirá, yo no soy un emergentólogo soy un gastroenterólogo lo que te estoy diciendo ya excede de mi especialidad pero creo que en los últimos 5 años se ha avanzado muchísimo le han dado cursos de capacitación a todo el mundo a profesores de educación física administrativos a personal de las clínicas realmente ha sido y no solo eso en lugares donde hay alto tránsito de gente se han incorporado los famosos DEA que son los desfibriladores automáticos que en Estados Unidos están en todos lados pasa que son caros y vivimos en un país donde la gente roba todo se roban los cables no se van a robar un DEA que cuesta un montón de guita pero hoy en la mayoría de los clubes por ejemplo donde lo veo habitualmente en San Isidro vos tenés un DEA donde es prácticamente tener un desfibrilador ahí en la cancha entonces con el cada equipo tiene médico el partido tiene que tener médico entonces si vos tenés una emergencia esa iniciá el maniobra de reanimación y tenés un cardio desfibrilador y las posibilidades de éxito son mucho más altas que no tener nada de no tener el DEA de no tener gente capacitada eso ha progresado mucho Doctor muchísimas gracias por venir por la explicación la verdad que muy certera en todo lo que lo que ha dicho así que bueno muchísimas gracias espero haber sido claro sobre todo quería transmitirle la idea de la diferencia en lo que es una obstrucción esofágica por comida o de la vía aérea como responde cada uno el Doctor López Rossetti el más gráfico en todo esto porque le dice no sé si viste alguno de los vídeos te estás hablando exactamente poder respirar o no hacerme ceña con la mano bueno el que está con la vía aérea obstruida es que le está apretando el cuello se cuenta no respira entonces eso es una emergencia eso es para resolver en menos de 3 minutos que quede bien bien claro esa diferencia Doctor muchísimas gracias muy amable a vos hasta la palabra del Doctor Gustavo Estopato